El señor Bermejo le va a hablar desde la experiencia de los grandes derrotados, por hacer las cosas mal. También tenía previsto preguntarles por su partido, por Ciudadanos, que ha sido uno de los grandes derrotados en estas elecciones también. Ha abocado casi a la desaparición con un único escaño, el señor Francisco Egea, más solo que la una. Sí, eso si quieres lo comentamos también, pero desde la experiencia de los grandes derrotados, de los que recibieron el mandato de las urnas y que no hicimos lo que los votantes nos dijeron que teníamos que hacer. Y hay que hablar de los hechos. Aquí en 2019, por ejemplo, los votantes de Castilla y León dijeron claramente que querían un gobierno de centro-izquierda, porque estaban hartos del Partido Popular, que llevaba allí gobernando 31 años. Estaban hartos. Entonces decidieron que ganara el PSOE y que Ciudadanos fiscalizara al PSOE en un gobierno. Nosotros no lo hicimos y ahora tenemos un escaño. Eso es así de simple. Ana, ¿está claro? ¿Está claro? No creo que sea por eso. Creo que lo... No es por eso. Me vas a perdonar, pero yo creo que... Si no lo queréis entender, allá vosotros. No, no, no. Yo creo que Ciudadanos... Bueno. Déjame luego, Javier. Claro que sí, que lo siguen. Es que Ciudadanos ha perdido en Castilla y León. Yo no creo que haya perdido por culpa del señor Egea. Ha perdido porque Ciudadanos es un partido que ya ha desencantado por todos los errores cometidos previamente. Y el pato lo paga el señor Egea y lo pagará en Andalucía también Ciudadanos, porque va a ir cayendo como las piezas del dominó. A ver, que siga el señor Bermejo con su argumento. Pero vamos a ver, no me digas obviedades. Gracias.